Muy bien, damas y caballeros, lo que vamos a hacer hoy. Así que voy a presentarles lo que se conoce como composición musical con parámetros. Voy a enseñarles dos palabras de vocabulario, y lo cual ya hemos cubierto, porque es parte del vocabulario que funciona esta semana. Así que, todos miremos las palabras del vocabulario en verde y morado que tengo. La primera palabra es función. Todos digan función. Función. La definición de función es un fragmento de código que llamas repetidamente, y una y otra vez, como un bucle repetido, sí, podrías ver eso. La siguiente palabra, sin embargo, se conoce como parámetros. Todos digan parámetro. Parámetro. Es un pedazo de información adicional que pasas a la función, para personalizarlo, para una necesidad específica, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a ver qué pasa. Y esta canción es conocida como la apertura. Bien. Así que, cuando señale al coro, quiero que ustedes comiencen a cantar. Veré cada verso y ustedes cantarán cada estribillo. ¿Suena como un plan? Sí. Espero que lo hayan entendido. Bueno, está bien todo. Pero para el coro, tienes que empezar a cantar. Uno, dos, tres. Tres. Y pequeño conejito flota. Pequeño saltarín hacia el bosque. Deslizándose colina arriba. Agradable y rebotando en la cabeza. Pequeño conejito lleno de comida. No quiero que ella coma. Alizando ratones hermosos y haciendo aparecer sus cabezas. Te daré tres oportunidades. Luego te convertiré en un matón. El siguiente juego. Pequeño burro. Caca. Brincando por el bosque. Recogiendo la comida. Ratones. Y calabaza en la cabeza. Abajo con la fiesta. Pequeña melancolía de miel jugando. No quiero verte. Revolviéndose por el campo. Y buscando un anillo en la cabeza. Te daré dos oportunidades. Luego te convertiré en un matón. Hasta el día siguiente. Hasta que caiga el cuerpo. Hasta que caiga el cuerpo. Avanzando por el campo. Levantándose. Golpeando en la cabeza. Me duele enterrar a la pequeña chica conejo. No quiero verte. ¿Quién está absorbiendo el combustible? Las minas están explotando en la colina. Te daré una oportunidad más. Entonces te convertiré en una chica. Al día siguiente. O no se me ocurre. Pero podríamos tener una pequeña historia feliz. Recogiendo los ratones llenos. Y golpeándolos en sus cabezas. Bajo el hada. Pequeño amigo del campo. Quiero verte. Explorando los ratones de campo. Limpiando la cabeza. Te daré dos oportunidades. Ahora. Lo siento. Te di dos oportunidades. Ahora te convertiré en un matón. Uf. Uf. La moraleja de la historia es. Presente hoy. Tonto mañana. Adiós. 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 Pensé que si tú hiciste. Adiós. Hay otra forma de decirlo. Pero si él lo juega. Es como un juego de palabras. Maros. Todos estamos. Fue una buena entrevista. Vamos a volver a lo que íbamos a hablar originalmente. Así que damas y caballeros. Confucio. Vamos a volver y centrarnos en las dos palabras de vocabulario. La razón por la que usé estas palabras de vocabulario aquí. Fue por función. Un pedazo de código que llamas una y otra vez. Quiero que te vuelvas hacia tu vecino. Y quiero que hables si hubo una cierta función que ocurrió dentro. Esta canción. Bueno, adelante si ya es un rápido par de compartir. Lo siento, Tony. Después de una de código que mencionaste. Visita a Pada Oliquén. Volver en un segundo. Para todas tus necesidades de avalorios. Es por ahí que se impone. Todo lo que tengo que decir. Gracias. Dale. Gracias señores y señores. Entonces, me gustaría saber quién entiende para qué era esta función, para esta suma específica, Geo. La función es el caballo. ¿Por qué te quedas en el coro? Porque, como primero, primero empezamos a ver el bosque y luego empezaste a decir que te daré tres oportunidades y te daré dos de esas. Y luego, cuando dijiste la siguiente parte, cantamos hasta el final. Y luego dijiste, te daré una pista. Y entonces dijiste la parte donde el hada envía a los dos jueces y le cantas aleluya. Te haces adiós. Adiós, adiós. Puedo señalarles algo. ¿Cómo es que cuando señalé la palabra coro, ustedes no empezaron a cantar coro, conejito pupu? ¿Cómo es que ustedes fueron directamente a Little Bunny? Porque nos atrapó. ¿Sí? Porque el... Cuando dijiste coro, ya está ahí. Te puedes cantar. Muy bien. Eso es comenzar desde el estribillo hasta la canción. Exactamente. Ya lo sabíais. Lo mismo sucede con las computadoras. Cuando ustedes ponen una función, cuando ponen el código dentro de esos corchetes. ¿Recuerdan esos corchetes abiertos y cerrados donde los ponen? Sí. Eso es lo que es. Le estás dando una orden. Quieres que lo haga una y otra vez. Una y otra vez. Estás enviando una función, un pedazo de código, que quieres hacerlo una y otra vez. Nuevamente. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso con Flappy Bird, donde básicamente lo tienen volando una y otra vez, y cada vez que lo hace, golpea las tuberías y nunca pasa nada? Ustedes ejecutan la función. Ya lo sabemos, Cody. Ya lo hemos estado haciendo durante años. Especialmente cuando se trata de cantar. ¿Cuántos de ustedes han cantado alguna vez en un coro o en una clase de música? ¿O he hecho algo cuando se trata de cantar desde el jardín de infancia hasta el sexto grado? ¿Cantas la palabra coro cada vez que la ves dentro de las canciones? No. Estoy orgulloso de este libro. ¿Miraste la letra de Shake It Off de Taylor Swift? Cantas un coro. Shake it off. Shake it off. Shake it off. Shake it off. No dice que ya lo sabes en tu cerebro. Pero que cuando veo la palabra coro la voy a repetir. Ahora, otra cosa que quería señalar es una palabra llamada parámetro. Es un pedazo de información extra que pasas a la función para personalizar una necesidad específica. Permíteme seguir adelante y transmitir este pensamiento, por favor. Gracias. Entonces, si tienes el estribillo, y esto es un fragmento de código aquí mismo, tienes el parámetro 1 y el parámetro 2. Eso es solo en caso de que tenga el coro. Si quisiera agregar otro coro al final, pero pongo coro y luego pongo en paréntesis parámetro 2. Eso significa que para el parámetro 1, el coro va a ser Sodom de nuevo, pero será un poco diferente la segunda vez. Así que las dos palabras clave de vocabulario que aprendimos hoy fueron función y parámetro. Más tarde, bueno, no específicamente hoy, pero mañana o el viernes, lo que vamos a hacer es analizar ciertas canciones. Y ve si hay canciones que solo tienen funciones o si hay canciones que tienen funciones y parámetros. ¡Gracias!